Londres se vuelve a cruzar en el destino del Barça en la Champions y esto siempre es buena señal. El Barça ha levantado dos orejudas en Wembley y hasta la fecha, tres precedentes de eliminatorias contra el Arsenal siempre han caído del lado azulgrana. Luis Enrique afronta el partido con las únicas bajas de Arda Turán sancionado y de Rafinha lesionado. Piqué y Busquets vuelven al equipo tras descansar en el último partido contra el Las Palmas. Y Neymar, Messi, Suárez y Andrés Iniesta llegan a la cita en plena forma. El equipo afronta estos octavos de la Champions con la moral por las nubes tras encadenar una racha récord de 32 partidos sin perder. Unos magníficos resultados que han disparado al equipo en el liderato de la Liga y que también han clasificado al Barça para la final de Copa. Su calidad, su talento, su forma de jugar, su forma de atacar, su forma de asociarse. Creo que es un rival muy peligroso en ese sentido. Iniesta se reencontrará en esta eliminatoria con tres viejos conocidos del Barça. Son Alexis Sánchez, que ha recuperado de una lesión muscular, y Héctor Bellerín y Miquel Arteta, dos futbolistas con ADN Barça formados en la Masía. Yo creo que el primer partido va a dictar muchas cosas. Primero ver el nivel de los dos, ver hasta dónde somos capaces de hacerles daño también a ellos, sabiendo que tienen pocos defectos y muchísimas virtudes, pero ver cómo preparamos el partido para explotar esos defectos. Pero si hay un jugador que vivirá el partido de una manera especial, este será Thomas Bermalen, que vuelve por primera vez al Emirates tras cerrar una etapa larga en el Arsenal. Y es que Barça y Arsenal arrastran una larga tradición de intercambio de futbolistas. Henry es el máximo exponente de una lista que, al margen de los ya mencionados, también cuenta con nombres ilustres como los de Overmars, Petit, Silvino, Cesc Fàbregas, Gio y Song. Yo veo el Barça. Yo veo el Barça pasar. No va a ser tan fácil, pero yo veo el Barça pasar. Las paradas de Cech, la fantasía de Ozil, los goles de Giroud y la velocidad de Walcott son las principales armas que tiene el Arsenal para intentar romper con un largo historial de derrotas contra el Barça. Arsene Wenger de momento ya ha conseguido que su equipo vuelva a ser firme candidato a ganar la Premier. Y ahora quiere demostrar que el Arsenal también puede ser competitivo al máximo en Europa.